encerrada. Señor Marcial Barrera. Sí. Señor Aurelio Jaramillo. El titi, mister. Teníamos un trato. Sí, teníamos un trato. Un trato que nosotros tratamos de cumplir al pie de la letra. Tratamos no, Marcial. Cumplimos. La única diferencia es que ustedes querían a la diablo viva. Y nosotros se las entregamos muerta, pero la entregamos, ¿no? Es verdad. Hemos avalado con los jueces y hemos decidido dar por cerrado este caso. Extraditados de aquí para allá. A la cárcel, ya sabemos. No, señores. A partir de este momento, ustedes quedan en libertad. No, en serio, porque de aquí para allá, ¿qué? La T.E.A. cumple con sus compromisos. Así que a partir de este momento, están en libertad condicional vigilada. No, 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 no. Gracias, señor. Que vengan las hembras y el whisky, señor. Gracias, Dios mío. Revisen los documentos, léanlos y los firmamos con el fiscal. ¿Qué? No puede ser, Dios mío. ¿Qué piensa hacer con su libertad? Ya tengo claro lo que voy a hacer, Marciano, ¿no? Es que yo sí he cometido muchos errores en esta vida. Pues, hubiera dejado de estar en el prostíbulo.